Carlos y Andra comparten juntos en tus mañanas en The Morning Beat. Disfruta de Weird News gracias a Claro con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente, porque en Claro estamos para ti. Ruletita, ¿cuál es la noticia que le toca a Carlos? De Hufford. A Carlos Duran. A ver. Opa. Ay, Carlos, tienes que hablar sobre Kylie Jenner y su estado actual, y tienes que contarlo como un hopeless romantic parent, así que buena suerte. Ok, vamos a ver qué tal. Ay, uno se pregunta por qué tanto misterio cuando ya van varias semanas las que han pasado desde que los medios estadounidenses informaran la noticia. Ay, es verdad, porque ellos no acaban de decir si sí o si no. Ay, pero hiciste lo mismo, hija. ¿El qué? ¿De qué? ¿El qué no decía si todo el mundo sabía? Bueno, pero yo no soy ella. Ah, bueno. No me importa. Y sí, está claro que nadie como la hija de Kris Jenner para mantener en vilo a todos sus seguidores de las Kardashians y crear expectativa que ni la reina de Inglaterra, mi amor. Mi amor, ¿qué le está sacando dinero a eso? Claro, pero parece que el día en el que el niño está en camino, se haga oficial, está más cerca que nunca en sus stories de Instagram. ¿Tú sabes lo que puso Kylie? ¿Qué puso? Ella compartió con sus seguidores varias fotografías y videos, como es habitual, su reciente política. Ella solo muestra las piernas, labios y selfies. O sea, que ella no muestra la barriga. No. Y ninguna enseñaba el abdomen, o sea, nunca, nunca. Pero el momento más significativo de las imágenes tiene que ver con la canción que Kylie reproducía en uno de los videos. ¿Cuál canción? Nothing's gonna hurt you, baby. Oh, qué lindo. El punto es que nosotros somos padres fanáticos y estamos preocupados ante este video porque al final ella no ha confirmado si sí está embarazada, si no está embarazada, pero estaremos dándole seguimiento. La verdad es que la gente, óyeme, simplemente porque en el story había una canción allá detrás, ya dicen que está embarazada por eso. Bueno, no es por eso nada más, Carlos, es que lo han dicho todos los periódicos. Nothing's gonna hurt you, baby, como que no es para el bebé, pero bueno, full, sí, sí puede estar embarazada porque no está mostrando la barriga y hay muchos rumores, pero no por la canción, ¿eh? Bueno. ¿No? ¡Ruletilla! Ok, te toca hablar de que Snapchat se mantiene como la red social favorita de los adolescentes. Ya no estoy adolescente, parece. ¿Cómo? Como presentador de AM y arranca. Ahora presentamos. Morning Beat informando, 8.32 de la mañana, del frente local. Según un estudio realizado por Piper Jeffrey, alrededor de la mitad de los adolescentes de Estados Unidos dicen preferir Snapchat a cualquier otra red social. Esto incluyendo a redes como Instagram, Twitter o Facebook. La base de usuarios de Snapchat en Estados Unidos está formada mayormente por menores de 35 años, pero esa no ha sido siempre la plataforma preferida por los adolescentes. En enero del año 2015, un 29% de los adolescentes de los Estados Unidos preferían Instagram. Carlos, ¿cuál es tu red favorita? Mi red favorita es YouTube. O sea que no te gusta, ¿no te gusta Snapchat? No. Felicidades, Carlos, has madurado, ya no eres un adolescente. Así es. Morning Beat informando, llega a ti gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Pero en defensa de Snapchat está muy chulo lo que hicieron con los Bitmojis, que tú puedes ahora ponerlo sobre una mesa y el Bitmoji hace cositas y da un poquito de risa. Ahí se nota que yo estoy más vieja que tú, porque yo tengo como 200 años que no entro a Snapchat. Yo ni sé lo que es un Bitmoji. Ok, no me hagan bole. No me hagan bole. Bitmoji, Bitmoji sí sabes lo que es. Te lo voy a enseñar ahora. Pero what's coming, I am dry. Viene el Top 5, donde hablaremos sobre las dedicatorias de libros más graciosas. Eso está muy cool. Ahí sí, al final del programa recuerden que vamos a dar un Apple Watch aquí y todavía tendremos una sección más en la cual pueden participar para ganarse a ese Apple Watch. Y es, pobre del que no sabe, el nombre, digo, el tema de hoy es Pitbull. Así que si sabes de Pitbull, llámanos 809-289-0100, 809-289-0100. Si sabes de Pitbull y respondes cinco preguntas de manera correcta, estás entrando en la tóngula por el Apple Watch. Quedaremos al final del programa. Joana, ¿qué nos traes? Seguimos ahora con música de Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, aquí en 100.1. Enjoy. Every Teard. Escuchas Demony Lee.